Al comisionado del condado, Esteban Bobo. ¿Cómo estás? Gracias, Ambrosio. Gracias por la oportunidad. Es un honor que esté por acá. ¿Cómo no? Ha estado como concejal en Jaya Lía, representante en la Cámara Estatal de la Florida, en la comisión del condado Miami-Dade, que fue hasta presidente del condado Miami-Dade, de la comisión del condado. ¿Por qué ir ahora a la alcaldía? Ahora, ¿qué es lo que te está llevando a decir, tengo que cumplir con esto? Los encontramos en un momento crucial para el condado Miami-Dade. Los planes para el futuro, cómo los enfrentamos, los temas de hoy en día, para presentárselos a una generación que viene. Y mi deseo es seguir trabajando precisamente en los proyectos que me he dedicado todo el tiempo como comisionado. los temas de transporte, vivienda, los temas de medio ambiente, que están todos relacionados uno al otro. Y me siento no solamente con el deseo, pero es algo donde yo he invertido mucho tiempo. Y quiero terminar la tarea que ya empezamos para crearle una alternativa a los residentes del condado Miami-Dade hacia el futuro. Está mencionado que estamos en un momento crucial, especialmente ahora en el 2020. Las elecciones presidenciales, ahí se espera que vote todo el mundo, ¿no? Claro. Los dos temas en lo que es transporte y viviendas, si podemos ir por partes. ¿Cómo no? En cuanto al transporte, ¿cuál es su visión? Porque estamos viendo que hay personas que dicen, la respuesta para el transporte en el condado Miami-Dade son los trenes, los autobuses. Otras personas dicen, no, es ampliar las carreteras, mejorar el sistema de las carreteras. ¿Dónde está su visión? La visión es que hay que atenderlo. No hay que, no se debe seguir hablando simplemente por hablar de esto. Es encontrar las vías y cómo se casan las vías de transporte con la vivienda. Sabemos que están relacionadas uno al otro. Si le podemos evitar al que compra casa o al que alquila el tener que usar un carro, estamos ahorrando a esa persona quizás 1.200 dólares. Sí, sí, lo estoy entendiendo bien, comisionado. Usted lo que quisiera ver es, en cuanto a mejorar el transporte en el condado Miami-Dade, que el transporte vaya también conjuntamente con zonas de vivienda para que las personas estén cerca. Lo que se ha visto en todas partes del mundo. Hemos viajado... Entonces su visión es mucho más hacia lo que es los buses y los trenes. Bueno, yo soy fanático de los trenes. Yo creo que los trenes prestan un tipo de desarrollo que es fijo y es consistente. Pero entiendo perfectamente bien que eso puede trabajar en Brickell y puede trabajar en Aventura, pero posiblemente no trabaja en Kendall, porque no teníamos vías exclusivas para poder llegar a la zona de Kendall. Muchas personas creen, no quiero interrumpirlo, de que aquí no hay una cultura de tomar autobuses o trenes. En cada casa hay tres, cuatro autos. Y esa es la realidad de muchas personas en el condado Miami-Dade. Es interesante porque cuando hablamos de los temas de tránsito, siempre estamos hablando de Huawei y trenes. Y siempre se deja al lado, es como uno mueve los carros con una forma mucho más eficaz. Estamos viendo donde la gran mayoría, el 96% de las personas en este condado, se mueven vía su carro. Entonces usted reincorporar a esto de resolver el transporte en Miami-Dade entre trenes, autobuses y carreteras también. Tienes que tener una mezcla donde todo pueda funcionar junto. El 2020 está al doblar de la esquina. Ya está aquí. Sí, exacto. Si usted es electo como alcalde del condado Miami-Dade, va a heredar el grave problema del disgusto de las personas con los peajes, con los todos. La manzana de la discordia o lo que le puso la tapa al pomo, y lo hemos hablado acá, es los carriles expresos en el palmeto, las personas no quieren pagar peajes, si hay suficiente espacio o no, que no se debieron de usar dos carriles, quizás uno y demás. Además, ¿cómo cree usted que se debe resolver esta situación? Porque el palmeto era la única autopista que nos quedaba aquí sin pagar peajes. Nos quedaba, nos quedaba. Creo que hace falta, primero que nada, tener un diálogo intenso con nuestros colegas en Tallahassee. Yo creo que hay una desconexión que se ha formado entre el gobierno local y el gobierno estatal. Muchas de las decisiones que toman el Estado lo cargan los locales. Sabemos esto, que el poder moverse, la calidad de vida de uno, el poder hasta mover mercancía, se ha convertido bien costoso. Y eso lo pagamos en varias zonas. Una vez en la calidad de vida, la otra vez en el mercado. Demora de llevar mercancía, lo vamos a pagar quizás en el mercado o en otra forma. Yo creo que lo que ha pasado con la 826 hace falta una intervención inmediata del liderazgo en Tallahassee. Encontrar vías que uno pueda tener por lo menos acceso. Y yo entiendo por qué lo hacen, pero me preocupa otra parte. Los que vienen manejando el sur del condado y usan el turnpike, están pagando 3, 4 dólares por usar esa carretera. Entonces se montan en una de NDX y están pagando otros 2 o 3 dólares. Eso para esas personas es devastador si consideramos 7, 8 dólares y de vuelta todos los días. La vivienda, ¿qué visión tiene usted para la vivienda en el condado de Miami? Estamos viendo en este momento que hay garajes convertidos en apartamentos y lo están alquilando por 1.500 dólares. Yo estimo que eso no es un plan para el futuro y no creo que es sostenible. Sin duda ninguna, volvemos al tema del transporte. Mezclando los dos temas, si yo te puedo evitar tener que usar un carro, o sea, estás viviendo cerca un corredor que te mueva de diferentes partes del condado, te estoy ahorrando 1.200 dólares mensualmente si calculas el carro, el mantenimiento, la gasolina y el seguro. En relación a lo que estamos viendo, violencia. Las escuelas tienen ahora más policías y demás. Pero esta misma última semana vimos casos de muchachos haciendo amenazas a ciertas escuelas públicas. En el condado de Miami-Dade, si usted es elegido como alcalde, ¿qué cree usted que debe hacerse? ¿O cómo debe manejarse este problema que estamos viendo? Que es un problema nacional también. Es un problema de cultura y honestamente yo no sé, Ambroso, si el gobierno tiene la solución para estas cosas. Estamos viendo en muchas ocasiones, precisamente, donde hay mucha violencia, donde no hay figura masculina. Estamos viendo en ciertos lugares donde el hogar, la familia, el núcleo de la familia se está acabando. O sea, a veces hay leyes y proyectos de leyes que van en contra de la familia. Entonces, yo te diría que en muchas zonas de nuestro condado esto es un problema serio. El condado ha invertido muchos recursos, ha cooperado con muchos activistas en la comunidad, pero yo siempre voy a la raíz del problema. Un tema que estamos viendo ahora, precisamente, y tiene que ver con la vivienda. Muchas personas dicen que los problemas que hay entre el noroeste de Hialeah y de Miami Lakes por los dos puentes, que de hecho esta semana comenzaron a romper la calle para abrir el de la 170. Se desprende de que se hicieron demasiadas viviendas en el noroeste de Hialeah y un complejo comercial muy grande y que quizás no se planificó bien, es lo que dicen los críticos. ¿Usted qué opina al respecto? Estamos viendo esta dinámica entre comunidades, se está viendo en todas partes del condado. Lo hemos visto con Cutler Bay y Palmero Bay en el sur del condado y ahora se está viendo entre Hialeah y Miami Lakes. Lo que sabemos es esto, habían dos puentes que se habían construido, esos puentes no son gratis. Tenemos un caos de tráfico, no solamente en la zona de Hialeah, pero lo tenemos en Miami Lakes. Y lo que no podemos estar mirando es simplemente cerrar puentes porque una comunidad no le gusta y otra la quiere. La 170 se abre porque la 170 era factible, va a tener conexión con lo que es el Turnpike en un futuro. Eso era algo factible. Hay preocupación de los camiones, de que los camiones pasen, de que los puentes no estén seguros. Bueno, los puentes están seguros porque no se van a abrir si no se hacen los análisis y los ingenieros lo chequean. ¿Pero y los camiones? Los camiones. No se va a abrir ese puente hasta que los arreglos necesarios, donde los camiones no van a entrar en los vecindarios, se logren. Si eso no se logra, ese puente no va a abrir de la 170. Yo tengo el compromiso del departamento, yo me he sentado con muchos residentes de esa zona, he escuchado las inquietudes de ellos. Y vamos a asegurarlo que cuando empiece el movimiento de tráfico y camiones pesados, pueden usar la 87. No tienen que encontrarse dentro de los vecindarios. Dentro de los vecindarios que hay. No debe ser, no es justo. Un último mensaje, ¿qué le gustaría decirle a los televidentes? Esta oportunidad siempre la doy. ¿Para qué voten por Esteban Bob? Bueno, Ambrosio, de que estoy en la comisión y he trabajado en los temas, quizá no popular. Tenemos en este momento el reto donde los comisionados ahora sirven ocho años porque yo lo empujé. O sea, los límites de tiempo existen porque yo se los llevo a los votantes. Yo creo que las reformas del gobierno son importantísimas. Creo que el gobierno debe moverse hacia adelante y no atrasarse. Me preocupa muchísimo el amiguismo, me preocupa muchísimo el favoritismo dentro del gobierno. Y yo creo que vamos a tener un diálogo donde incluye al residente del condado de Miami. No solamente simplemente para hablar, pero para encontrar soluciones. Muchas gracias al comisionado. A ti, Ambrosio. Gracias. Por haber estado acá en el programa. Y buena suerte.